FACE IN YOUR FACE No la vimos ir, no la volvemos a ver Llegar para atrás Así es que cuadrangular para Chepo Rodríguez De dos carreras Ante los lanzamientos del Junior Chava Diramontes Que no, no está empezando con el pie derecho Así es que cuadrangular de Chepo Rodríguez Hacia el jardín izquierdo Tukiti